Muy bien, hoy te quiero hablar de algo que es bien importante y es que cuando nosotros iniciamos el camino del emprendedor, nosotros estamos muy emocionados, tenemos una cantidad de expectativas y tenemos algo muy claro y es una visión de hacia dónde queremos llegar. Tenemos muy claro el producto o el negocio que queremos crear y en ese momento es donde yo empiezo a preguntarme, listo, yo como emprendedor, ¿cómo puedo llegar a esa visión? ¿Cómo puedo lograr esa meta que quiero? Y ahí es donde viene algo que yo digo, bueno, ¿cómo lo hago? Y me empiezo a preguntar, digo, listo, entonces tengo que contratar este software, tengo que ir y comprar este producto, tengo que hacerlo de esta manera, con estas materias primas o tengo que prestar el servicio de esta manera, tengo que alquilar aquel salón y empiezo a llenarme de una cantidad de información y ¿qué crees que pasa en ese momento? El emprendedor se empieza a desmotivar, empieza a confundirse y dice, pero es que son tantos pasos y son tantas cosas, yo no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacer una página web y te empiezas a desmotivar y ¿eso qué hace? Que tu energía empiece a bajar y muchas veces lo que termina pasando es que la gente abandona y es por eso que cada vez hay menos empresarios con éxito porque son personas que van a abandonar en el camino. Entonces cuando tú empiezas a preguntarte ¿cómo hago esto y lo otro? generas esa frustración y aquí es donde quiero compartirte una clave y es en vez de preguntarte el cómo, es que te empieces a preguntar el quién. ¿Quién es esa persona que a mí me puede ayudar a hacer la página web? ¿Quién es esa persona que a mí me puede ayudar a hacer la pauta en internet? ¿Quién es esa persona que a mí me puede ayudar a crear estas recetas, a poder formularlas? ¿Quién me puede ayudar incluso a cocinar el producto que quiero vender? Y ahí es donde tu negocio empieza a cambiar por completo. Y este es uno de los grandes errores o grandes digamos retos que nos encontramos, de hecho yo lo he vivido mucho en mis negocios, donde yo empecé con mi empresa y yo quería hacerlo todo. Es el típico que decimos en Colombia, el soy la y es donde yo soy la que barre, soy la que hace la contabilidad, soy la que hace las finanzas y empiezo a meterme en toda esa historia que me quiero contar donde yo quiero hacerlo todo. Porque quiero ahorrar dinero, porque es que en un principio ¿cómo hago? Es que me sale muy costoso, no tengo el capital y yo entiendo eso porque es la forma como muchas veces iniciamos nuestros emprendimientos. Pero cuando tú empiezas a encontrarte con muchos de estos obstáculos y hay cosas que tú no sabes cómo hacerlas, tú tienes dos opciones. O vas y te entrenas en ellas y empiezas a aprender o por el contrario vas y buscas opciones ahí afuera. Y acá una de las cosas que yo empecé a hacer con mi negocio desde la parte digital fue que traté de contratar muchas agencias, busqué algunas opciones y no me estaban entregando lo que quería y me empecé a entrenar en el tema. Y lo que terminé encontrando es que era algo que me apasionaba. Pero aquí lo importante es que tú enfoques toda tu energía en lo que realmente eres bueno o eres buena. Cuáles son esas cosas que tú sientes que le puedes aportar mucho valor a tu empresa y cuáles son otras que no sabes hacer y que otras personas lo pueden hacer mucho más fácil. Cuando yo empecé a entender esto que te estoy compartiendo hoy fue donde yo dije yo tengo que tener una persona que me ayude en la parte de edición y de grabación de vídeo. Tengo que tener una persona que me ayude en la parte gráfica, una persona que me ayude a estructurar la parte de la estrategia digital. Y en ese momento el negocio empieza a expandirse y yo empiezo a enfocarme en lo que realmente soy bueno. Entonces aquí lo que te quiero que tú entiendas es llega un momento en que esos cómos tú no los puedes resolver y por eso tienes que buscar quien te ayude. ¿Y qué opciones tienes acá? La primera, tú puedes contratar a alguien, entonces armas un equipo de trabajo, posiblemente pues si no tienes los recursos, el capital en un inicio pues va a ser más complicado, pero tú puedes contratar a alguien de nómina para que haga parte de tu equipo. Otra opción es que tú puedes buscar aliados, entonces tú conoces a una persona que sabe hacer muy bien un proceso, que sabe diseñar las páginas web y tú lo que le dices es oye tengo un cliente al que yo le estoy haciendo toda la estrategia de marketing o la estrategia digital o le estoy asesorando pero necesita la página web. ¿Qué tal si tú se la haces? Yo digamos te presento como parte de mi equipo, tú me la cobras en 10 pesos y yo al cliente se la cobro en 15. Entonces empiezo a buscar aliados que me pueden ayudar en esa labor y por último yo puedo empezar a buscar algunas de las plataformas que es de freelance o de subcontratación o de terceros y aquí hay varias plataformas entre ellas hay una que se llama Workana que yo te la recomiendo mucho porque pues la ventaja es que está en español la mayoría de sus servicios hay una que es muy grande a nivel mundial que se llama Fever y en Fever tú puedes encontrar personas en todo el mundo yo digamos he contratado servicios con personas de Pakistán y he utilizado o sea a pesar de que yo tengo un equipo que me puede apoyar hay algunas cosas en las que tampoco ellos saben cómo hacerlo o de pronto no es su especialidad y lo que hago es buscar en plataformas de freelance como en alguna de estas una opción donde hay personas que lo puedan hacer mejor. Entonces contraté a alguien en Pakistán ni sé quién es pero contraté sus servicios por ahí ahora estoy necesitando unos temas de unas traducciones y todo lo estoy buscando a través de estas plataformas porque son algunos casos puntuales son trabajos que necesito de una sola vez y no contratar para una como parte de mi equipo para siempre. Entonces lo que quiero que entiendas con esta reflexión que te estoy dando acá es que si tú no te ocupas de entender quién lo puede hacer en vez de cómo hacerlo muchas veces te vas a estancar en tu negocio y te vas a sentir devastado y vas a querer abandonar pero si tú empiezas a encontrar quién es la persona más indicada para que haga el trabajo te vas a dar cuenta que todo va a fluir solamente piensa en un contratista cuando tú tienes un contratista que te va a hacer tu casa si esta persona él no lo más probable no sabe cómo pegar los techos no sabe cómo poner los ladrillos no sabe nada del sistema hidráulico de la casa no sabe absolutamente nada de eso pero que si es muy bueno tiene una cantidad de personas donde hay una que es experta en el drywall hay una persona que es experta en la parte de poner ladrillos y de pintura hay una persona muy experta en la parte hidráulica hay otra persona experta en la parte eléctrica pero este contratista no necesariamente tiene que saber de todo él tiene las personas indicadas y lo que él hace es coordinarlos a todos y responderle a la persona que contrató la construcción de su casa de cómo se hace de la mejor manera entonces entiende muy bien eso que tú te tienes que volver como si fueras un contratista tú eres el visionario tú eres la persona que sabe a dónde quiere llegar eres el emprendedor el que tiene la idea en tu cabeza pero busca quiénes son las personas que te pueden ayudar a avanzar mucho más rápido he tenido clientes que antes se demoraban 6 8 horas editando un vídeo y una de las personas de nuestro equipo lo hacen 30 minutos entonces eso es lo que tú tienes que empezar a entender porque muchas de esas horas que te estás dedicando a cosas que no eres experto las podrías estar utilizando en lo que realmente sí conoces y que eres muy bueno y lo haces de una manera que posiblemente muchas otras no lo pueden hacer así que valora cuáles son tus fortalezas haz un listado de qué cosas son las que sí sabes hacer en las que se te da es muy fácil y el resto trata de buscar o contratar a alguien o busca aliados o busca un freelance para que te ayuden puntualmente con ese diseño de la página haciendo alguna configuración que necesites de un software porque van a hacer contratos de una sola vez y recuerda algo es el quién y no el cómo y con eso vas a poder potencializar mucho más tu emprendimiento asombrado asombrado asombrado